Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dormido No recogiste nada, no preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Te va el viento y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una luna blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris con sabor a más Cuánto, cuánto 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 Cuánto